Preséntanos a tu papi. Deseo que muchos padres pasen lo que yo estoy pasando aquí, viendo a mi hija en el escenario, representando a México, a Tamaulipas, a Victoria. De la libertad y fortaleza, Canadá. México. Mi nombre es Rebeca Tamez Jones y represento el país de los mariachis, México. Estados Unidos. Buenas noches de la tierra de la libertad, Brunk, Magellani, Señorita, Estados Unidos. Everybody knows it's party time. And when the moon is back tonight, I'll be all I know you will be mine. George Hamilton y Marla Maples Trump regresarán en un momento para revelar las diez... Pero antes, quiero llamar a escena a esta guapísima representante nuestra en Miss Universo, 1997. A nuestra belleza, México, 1996. Rebeca Linta, M. Jones. Para que pido el aplauso de todos ustedes. ¡Aplausos! 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 La corona que tú llevas en este momento. Así que te escuchamos con mucho agrado. Pues, primera que nada, yo pensé que cuando llegara este día me iba a sentir muy triste, pero hoy me siento alegre, me siento muy satisfecha, porque este año me ha dejado una gran huella en mi corazón, una huella que siempre va a permanecer ahí, donde tanta gente tan linda me ha apoyado y me ha estrechado su mano. Y quisiera hacer una mención especial a Lupita Jones, que más que una directora, fue mi amiga, mi compañera y mi consejera. Y bueno, quiero felicitar a las 32 participantes y decirle a la que sea la ganadora de esta noche que efectivamente le espero un año de mucho trabajo y sacrificio, pero que sobre todo ese sacrificio y todo ese trabajo le espero un año maravilloso, lleno de experiencias y satisfacciones. Y también quiero agradecer al pueblo acapulqueño por habernos abierto nuestras puertas y habernos tratado como si estuviéramos en nuestra casa. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Un aplauso para Rebeca. Gracias. En un instante más te volvemos a llamar. Sí, pero más que nada la belleza interna. Creo que es lo más importante. No nada más lo exterior, que un cuerpo bonito y una cara bonita, sino la verdadera, el poder que tienes, yo creo que es la belleza real, que es la interior, la espiritual, a la que uno refleja hacia el exterior. A la fuera se acaba la larga. Sí. Y es... ...de Miss Universo por segunda vez en los últimos tres años. Ese honor correspondió a la joven hawaiana Brooke Mahialani Lee, quien se ganó el cariño del público de Miami, sede de un certamen con mucho sabor latino. Se dejó sentir la música de Gloria Estefan y del hispano Enrique Iglesias, mientras representantes de 74 países se presentaron ante una teleaudiencia de más de 500 millones en todo el mundo. Nuestra belleza mexicana, Victoria Tamez, lamentablemente no pudo colocarse entre las primeras 10 semifinalistas. La señorita Curazao fue la que más alta calificación obtuvo al coleccionar 941 en la ropa de eliminar. Por su parte, Brooke Mahialani, que es bailarina, estudiante de la Universidad de Hawaii también, haciendo un grado en comunicación e interesada en la producción fílmica, se llevó puntuaciones de 9-11 en traje de baño, 9-56 en la entrevista y 9-04 en traje de noche. Las seis que avanzaron a la penúltima ronda fueron las señoritas Italia, Panamá, Curazao, Venezuela, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. En el jurado había personalidades como la conductora Cristina Saralegui, la modelo Eva Gersigova, el comentarista Pato Bryan y la diseñadora Carolina Herrera, todos ellos que se impresionaron muy gratamente con la personalidad y simpatía de la favorita del público local, quien declaró tener ascendencia hawaiana, coreana, china, holandesa, inglesa y portuguesa. Nada más.